vamos de regreso todos los melos me van a vaya pues si que le estaba haciendo bienvenida regresamos del siguiente video voy a explicar algo para suscriptores van a decir suscriptores que ni los dejamos escuchar nada ni se oye uno ni otro ya saben que no le hagan eso a ella también porque ella tiene que dar sus palabras va entonces ya ya saben que va a venir algunas palabras para los secretores pues si ya pues me digo hoy si estoy contenta por estar en este nuevo canal flacamelo diga caramelo de vieron con dolor de cabeza flacamelo ya he dicho Evelyn para acá porfa ya en serio algunas preguntas que le gustaría nosotros su apodo o algo si 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 el estómago me hace juego por dentro me voy a quitar la guitarra seguimos en otro video me voy a meter de un poquito seguimos en el próximo video salud ya 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 no ella va a decir lo que no va ella está aclarando que dice que besos no hay va que obviamente no pues va ya 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 va a decir eso va a decir ella o pues va a espera que explique vaya Evelyn este ya en serio una pregunta si puede leer qué apodo o sea tiene algún sobrenombre usted que le podemos decir aquí o se lo ponemos o algo y le podemos poner aquí nosotros para no usted está gordita es que la flaca es ella porque ella no come ni se baña los ocho días esto no tiene nada que ver que yo sea flaca y nada simplemente porque miren verdecito rico el pudre se lo cago el pudre se lo termina uno ah no es de la carbón papá la asesinita pero la tiene pues sí vaya que apodo le podemos decir este bonifacia no o finifacia Anastasia Anastasia felicita Ramona no le podemos decir chile chile no vaya la Ramona ahí está ella vaya felicita no Ramona no 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 espérate no 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 Gisela Panwila no no terapia 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 ya vaya entonces no entonces bonifacia vaya bienvenida bonifacia Anastasia no digámosle por propio nombre a ella Evelyn no permítame no es que miren muchachito de joder arriba Evelyn permítame pues ay no me rían me con eso vaya ya no entonces ella Evelyn porque acaba de entrar ya si los suscriptores piden que le pongamos bonifacia la vamos a entrar con todo vaya una aclaración ahí para los suscriptores ya en serio de que usted andaba en el canal de la dinita si pero ya no ando voy a andar vaya para andar en el flaca mlsb o en cualquiera en los dos canales vamos andar ahí va en movimiento vaya exacto así es perdón vamos a ir a dormir ya monica monica usted no quiere morir de una buena peda monica no va monica no pregúntale si le gustaría cantar una canción no gracias hey usted le gustaría cantar una canción o algo así dice y ella le entra como va a ser su primera si si su primera está ahí cantar mariano mariano te amo mariano y nos ama a su hombre entonces vaya cantarla ahí mariano mariano te amo entonces mariano mariano va va aplauso aplauso un aplauso déjale un aplauso ahí para la niña Evelyn pues con la canción vaya bienvenida a nuestro chaval ay dios mío vaya 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 cante esa canción que le acaba de fabricar Juan pues vaya ey usted cante eso y los bichos así ven espérame así ven con ese mismo tono el aplauso vaya dale pues dale eso es feo hey Evelyn hey Evelyn hey Evelyn hey Evelyn ahorita estamos contrabando que usted le entra a todo fíjese dale pues ya en serio pues si que se fue ya empezó a seguir dale pues ya empezó a tener que seguir cante una canción que ustedes puedan cante una canción que ustedes puedan vaya déjale pues todos con el mismo aplauso y cantale pero si pero mírame agarra lo así agarra lo así Mariano Mariano para que se oiga bien topadito vaya pues va la canción que va a cantar usted pues démosle pues querida eso dime como tú dime como tú dime como tú clauza topeselo un poquito más porque no se oye dime como tú no más duro duro va es que mire topeselo así agárralo así dime como tú va ahí si se oye así ve le pongo nervioso a Evelyn démosle con todo nos vamos a hacer una bailadita después de este video va para que no se sienta para que usted no se apene no se apene oiga usted no se apene que aquí le vamos a entrar a todo solo para que vea para que no le dé pena vengan ya Carlos aplausos pues aplausos vaya 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 niña Carla no ey ya ya niña Carla usted aquí con la Evelyn enséñale cómo se hace va la primera vez me dieron una bienvenida ¿sabes qué me hicieron? cántela subirme al palo encebado cantar la cebolla y luego me dispusieron cante una canción que se pueda pero antes de eso un aplauso antes de empezar pues va déjamele pues antes del palo encebado fue que mató el gusano ahí adentro sí, sí, sí sí, sí así, así, así ya empiece y después y después bueno pues cante dale, dale, dale cántese ahí una cancióncita sí, sí, en breve sí, sí no lo hago chistar ahí no, pero dale, dale va, pero tapa llorando vivo yo llorando por tu madre llorando, llorando por tu madre tu amor, quiero gritar ¡yeah, yeah! ¡Va, ya en pared! ¡Siepe! ¡Siepe! ¡Caramba, vivo yo! ¡Quiero gritar! ¡yeah, yeah! ¡Ey! ¡La noche! ¡Ey! ¡Eso, eso! ¡Yeah, yeah! ¡La noche! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! Voy yo, voy yo, voy yo, pues ¡Voy yo! ¡Llorando, mi hija, llorando! ¡Llorando, por tu amor! ¡Quiero gritar! ¡Ey! ¡Vaya! ¡Y acá! ¡Quiero gritar! ¡Ey! ¡Ey! ¡La noche! ¡Llorando, mi hija, llorando! ¡Llorando, mi hija, llorando! ¡Jerio, llorando, mi hija! ¡Llorando,кр chapter 4! ¡Llorando, por tu amor! ¡Llorando, por tu amor! ¡Llorando, mi hija, llorando! ¡Llorando, por tu amor! ¡Bienvenida! ¡Todo un aplauso! ¿No, conejo? No van a decir nada para ustedes. Bueno, nos regresamos con el siguiente. Vamos a regresar con la bailadita. Vamos a regresar con la bailadita. Tal vez terminemos los videos ahora porque mañana un día... Bueno, regresamos en la siguiente bailadita. Bendiciones a todos. Y no se pierdan los demás videos que van a estar buenos. ¡Regresamos en el siguiente video!